Bueno, pues como la hemos visto todos, la verdad que cuando uno pierde a una madre, pues como la habéis visto. Amaya Montero habla así de cómo se encuentra Eugenia Martínez de Irujo tras el fallecimiento de su madre, la duquesa de Alba. Afirma que se está apoyando en los suyos, en sus amigos. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y sobre si le prepararán alguna celebración de cumpleaños, ya que recientemente ha sido el aniversario de la pequeña de los Alba, dice... No, no, no sé qué está. Pero aunque este tema entristece a la cantante, el de la presentación de su nuevo disco le hace sonreír. La verdad que estoy muy contenta de esta noche, nerviosa, con ganas del concierto, feliz por presentar mi disco, si Dios quiere yo también, junto con Starlight, además presentar la gala Starlight de 2015. Y es que esa noche presentaba su tercer álbum en solitario, en la gala de presentación del Festival Starlight 2015. Sí, antes de un concierto siempre hay nervios, ¿no? Y además este es muy especial. En lo profesional le va muy bien, en lo personal no tanto. Que no hay amor, vamos a ver yo... No hay pareja, no hay pareja. Eso que es distinto, que es distinto. No hay pareja, no sigues, no hay pareja, sigues, esto se da igual, pero amor mucho. Aunque no le importa demasiado porque... Tampoco lo pierdo, estoy entregada a mi disco al trabajo, la verdad que tampoco tengo demasiado tiempo. Pero bueno, llegará, llegará, esas cosas llegan, no hay que buscarlas. Y ahora estoy, la verdad que muy, muy centrada en este disco.